Hola amigos de este canal, bienvenidos una vez más, en esta ocasión les tengo una nueva solución en este vídeo vamos a ver cómo utilizar una sirena, una sirena normal, una de 30 vatios a una consola MG6250 de Paradox, ya que ya no trae salida de sirena como tal listo, entonces vamos a necesitar por ahí una fuente, la sirena como tal, una IO vamos a ver cómo es esto, listo, entonces sin más preámbulo pues a lo que vinimos entonces, ¿qué necesitamos? bueno, tenemos, por acá les tengo la consola listo, la MG6250, la parte de atrás donde va el conexionado tengo aquí la sirena que vamos a usar, listo, vamos a utilizar esta sirena de 30 vatios que suena bastante fuerte, vamos a utilizar esta fuente, listo, pueden utilizar cualquier fuente de 12 voltios si, esta sirena es de 12 voltios, 30 vatios aquí tengo una fuente, les recomiendo que sea una fuente con respaldo, en este caso tiene respaldo de batería una fuente conmutada, listo, tengo una batería 12.7, por acá tengo la alimentación listo, y en esta parte tengo la salida la salida de la fuente, listo, más y menos correcto, si lo alcanzan a ver ahí y por este lado esta fuente alimenta por así, listo, aquí tiene su conexión a batería normalito, rojo más negro menos esta fuente, casualmente es de la misma marca, es para una PS817 si, apenas para una sirena listo veo que la sirena aquí ya explicándoles más a fondo la sirena pues tiene tres cables uno negro, perdón, uno blanco que hacía hace a su vez de de negativo como vemos, lo he conectado ya al negativo uno rojo que es un tono es positivo y uno amarillo que es otro tono otro tono también es positivo si en este caso con esta sirena ustedes pueden utilizar cualquier otra sirena que sea 12 voltios que más necesitamos necesitamos un relevo un relevo no sé si se dan cuenta ahí, se los dejo dice que es a 5 voltios DC listo, son 5 pines 5 pines como los pueden ver acá ahí tengo conectados 4 listo, ya les explico por qué por qué un relevo de de 5 voltios listo, porque es lo más cercano lo más comercial que conseguí a 7.5 que me va a entregar la consola ya que ella se alimenta a 7 voltios 7.5 voltios vale por esa es la razón del relevo listo entonces les voy a dejar un momento la la conexión por acá que ya la listo entonces por acá la tengo cuál es la idea conectar el negativo de la sirena directo a la fuente a la salida de la fuente el positivo de la fuente la vamos a pasar por común y por normalmente abierto hacia la sirena listo qué quiere decir cuando se acciona este relevo va a dar continuidad acá y va a sonar la sirena cómo se acciona el relevo entonces él tiene una parte de bobina en este relevo que es estándar el que yo voy a utilizar sí van a conectar una parte de la bobina al más y la otra al IO1 y luego la vamos a programar listo entonces esa conexión vamos a explicarla rápidamente como la hice entonces tengo acá negativo de la sirena es el blanco directo al negativo de la fuente listo el positivo de la sirena que es en este caso utilice el rojo sí porque este también es positivo pero es otro tono listo ese lo envío por este cable azul hasta hasta mi relevo listo a la salida normalmente abierta correcto listo entonces normalmente abierto por común por común con este blanco azul como lo pueden ver ahí con ese blanco azul llegué listo por acá lo tengo y llegué directo al positivo tal cual el gráfico ¿qué quiere decir? el positivo pasa por el relevo y llega acá listo al positivo de la sirena positivo de fuente a positivo de sirena a través de un relevo listo entonces ¿cómo se acciona el relevo? entonces el relevo aquí tiene la parte de la bobina entonces vamos a conectar estos dos en este relevo que es como un estándar al menos acá estos dos son los que alimentan entonces naranja y blanco naranja los he dejado dejé blanco naranja directo al positivo de la consola listo el naranja perdón y el blanco naranja es un lo tomé como un negativo entonces de la consola por la IO 1 o sea input o output 1 si ya la vamos a programar para que saque los 7 voltios y me alcance a accionar el relevo de 5 trabaja bien ya lo hemos hecho listo entonces vamos a conectarla estamos por acá la consola disculpenme un momento vamos a hacer acá una operación con la batería listo entonces vamos a ver si no tenemos que parar el video para conectar acá en el puerto la batería listo entonces permítame un momento listo en este momento quedó conectado vale listo entonces vamos a anclar las pestañitas acá de la consola listo con una mano me queda un poco complicado pero ya lo hemos logrado y vamos a cerrar listo apenas cerremos bien acá va a encender la consola ya tengo ya tengo energizado vale entonces programación sencilla y rápida y vamos a trabajar con el menú entonces vamos por menú menú perdón vamos a ir hasta donde dice vamos a darle seguir seguir hasta donde dice 08 setup ingresamos ahí con el código instalador si está por defecto es 4 ceros listo entonces vamos a irnos hasta donde diga salidas listo porque vamos a programar la IO como una salida o PGM en este caso dice salida acá entonces para que me dé el pulso salida 1 y va a ser la salida 1 que es la única que me va a preguntar si es cableado o inalámbrica ya que esta consola principalmente inalámbrica en este momento hemos cableado la IO 1 la salida 1 entonces inalámbrica en este caso no entonces quiere decir que la IO 1 o input o output 1 en este caso quedó como output como salida 1 es correcto si queremos le colocamos un mensaje de voz por ejemplo por favor grave después del tono sirena cableada de 30 vatios 12 voltios entonces si quiero lo reproduzco si no lo dejo así si quiero escribir en texto también lo puedo hacer pero el objetivo es llegar acá si en este momento estamos en evento de activación entonces nuestro objetivo entramos ahí es que cuando se dispare la sirena acá de la placa también se dispare esta listo entonces vamos a buscar un evento que se llama configuración personal listo que es este listo porque no utilizo el de estado de sirena o algo así porque él toma el tiempo de sirena y no me va a tomar la desactivación de la sirena si o sea si tiene un minuto suena un minuto y no para de sonar listo entonces aquí apenas le dije configuración personal me dice identifique qué evento lo va a activar doble slash qué evento lo va a desactivar entonces primero yo ya tengo la tabla ya lo he sacado del manual entonces el evento es 03 que es sirena 01 que es prendida y partición 1 este es el evento de activación el evento de desactivación va a ser 03 que es sirena 00 que es apagada y partición 1 listo en opciones de pgm los vamos a dejar tal cual como bien con numeral avanzo tiempo de pgm no le vamos a colocar vamos a dejarlo así tal cual numeral avanzo dos veces numeral y ya me pregunta si quiero programar otra salida sí o no en este caso no listo vamos a probar si esto funciona listo entonces vamos a bueno por motivo de ruido voy a dejar esta sirena así porque si no no me van a escuchar listo de fábrica vienen unos pánicos entonces vamos a activar los pánicos que vienen acá audibles entonces el 1 y 3 va a sonar listo y vamos a desactivar con el código listo por si no me escuchan vale entonces vamos a ver cómo es esto si esta información te ha servido por favor dale like al video listo esta operación salió exitosa y espero que les ayude mucho en sus labores y deja un like por favor no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad unidad que nos vemos